Hola, Palpalá Informa, soy Salvador Armando Ragusa, director técnico. Es mi pasión, no podría vivir si no hago fútbol. Y bueno, acá estamos en el club, poniendo todo de sí con mucho amor y con mucha humildad para hacer un gran trabajo en este club y reemplazar a un amigo que tuvo una pequeña enfermedad que yo puse como condición que cuando él se recupere yo me vuelvo a Rosario. El Salvador Ragusa con el que estamos hablando, ¿es el mismo Salvador Ragusa que dirigió un montón de equipos en la República Argentina y que generó alegrías, pasiones a miles y miles de argentinos? Sí, a veces buen, bien y a veces mal, porque todos cuentan la ganada y no cuentan las perdidas. Esto es fútbol y sigue siendo un juego, cada vez más atrapante, cada vez más medido, pero sigo siendo el mismo. Tengo 65 años, he dirigido 40 equipos. Acá en el exterior, el fútbol ha sido generoso para mí y me mantengo con el mismo fuego sagrado cuando vine jovencito acá a Jujuy donde se criaron mis hijos, mi familia, donde mis hijos transitaban por las calles hermosas de Jujuy de esta bellísima Jujuy. Y cuando yo tenía para ir a La Rioja, andino, y cuando en mi familia justo estaba mi hijo que tiene una inmobiliaria, jugó 9 años en el fútbol del Ascenso de Italia. Mi hija es profesora de Educación Física, hace docencia en el sur, argentino. Mi señora es vicedirectora de un colegio. Estaban todos, ni lo pensé, ¿no? Andá Jujuy. Salvador, cuando nos enteramos de que, bueno, se habían logrado finalmente acordar la incorporación en el reemplazo del querido Sergio acá al Club Merengue, bueno, los palpaleños, los merengue, nos pusimos recontentos precisamente porque sabemos, los que amamos el fútbol sabemos de quién estamos hablando cuando hablamos de Salvador Ragusa. Que la gente de Palpalá, Salvador, tenga tantas expectativas en tu designación, ¿es un privilegio o es una responsabilidad? Siempre es una responsabilidad. Cuando te dan una conducción, siempre es una responsabilidad. Porque atrás de eso hay gente con ilusión, hay una hinchada, hay un club, hay una provincia detrás a la que representás, hay una localidad tan famosa como Sapla. Me acuerdo, yo era chico y decía, ¿qué será el tosorno Sapla? Y yo tenía como una magia de como algo que, ¿con qué serán esos hornos? Que después llegué a conocer la fábrica por dentro y todo eso. Bueno, y no nombraban los periodistas de Rosario. Yo decía, ¿qué será el tosorno Sapla, ese club donde está dirigiendo Yudica, donde está dirigiendo Pupo, donde jugaron Andreucci, donde jugaron tantos muy buenos jugadores, donde estuvo Conde tantos años? Bueno, y estaba ese misterio, ese lejano Jujuy como el sur. Bueno, este de acá arriba me dio la posibilidad de conocer todo eso, de conocer su belleza, de conocer su cultura, su idiosincrasia, de todo el norte argentino, donde me aprecio de ser amigo muy vinculado al folclore, de los mejores folcloristas, porque he estado en su casa, vienen a Rosario y vienen a la mía. Bueno, aprendí a mamar y amar a mi Argentina mucho más, porque cuando yo vine, por primera vez a gimnasia era el éxodo jujeño, y nunca vi tanta cantidad de gauchos, y tanta cantidad de caballos, y tanta cantidad de cosas con la bandera esa argentina. Y yo que era de Rosario decía, ¿qué lejos estamos? ¿Qué lejos estamos de esa patria que se siente acá? Te cuento cosas así que me ha pasado a mí. Y bueno, estamos ahora con este proyecto que es a largo plazo. El presidente sabe que no tiene el dinero para armar el gran equipo que todos esperan. Pero tenemos un gran equipo de chicos jóvenes que van a entregar todo en la cancha, y algunos jugadores grandes adosados a este equipo para que crezcan esos jugadores que son del club, y que van a entregar todo y que tienen sentido de pertenencia. Que eso es muy importante, que hoy se ha perdido ese sentido de pertenencia. Ese sentido de luchar por las cosas que uno ama, de luchar por la localidad en que uno es representativo. Yo soy de Rosario, voy a morir Rosarigacino. Y la vida me dio la posibilidad cuando estuve en Central de conocer a Fontana Rosa, por ejemplo. Y de charlar y decir, tirarme un concepto un día que no me lo tiró un técnico, me dijo, el fútbol tiene tantas tipologías que es como la vida misma el juego del fútbol. Es que Salvador, sin lugar a dudas, uno puede afirmar una vez más que detrás del fútbol, que es una pasión que convoca a millones de personas en todo el mundo, siempre hay detrás del fútbol, detrás de una pelota, detrás de una cancha, detrás de un fin de semana, existe la construcción de un fortalecimiento de vínculos de amistad, de cuentos, de relaciones. Y esto, a ver, sin ser peyorativo con otras actividades deportivas, solamente lo da el fútbol, ¿no? Sí, sí, porque uno además te hace conocer cosas. Yo estuve en Quito, dirigiendo, y fui a un restaurante y me sentí en la mesa de un argentino que se llama La Parrilla Sur. Y charlando, un día me hice amigo, después me hice muy amigo, porque estuvo mucho tiempo en Ecuador. Y me dijo, en esta mesa estuvo Atahualpa, Yupanqui. Ah. Y me dijo, ¿y qué andaba haciendo acá? Dice que estaba buscando sus raíces, porque Atahualpa era el nombre del estadio de Quito y sus raíces indígenas estaba buscando ese día. Me lo estás diciendo en joda. No, te lo digo en serio, Salvador. Yo fui, me sorprendí porque no tenía actuación en Quito y fui, bueno, Atahualpa, yo soy argentino. No, qué bien, muchacho. Dice, ¿qué andaba haciendo? Porque apaseando, buscando mis raíces. Todas esas cosas que uno, en el fútbol y en la vida, te van presentando. Como una noche conocerlo a Facundo Cabral, fuimos a concentrar al gran hotel de Guayaquil y estaba en una mesa comiendo Facundo Cabral y nosotros fuimos todo el plantel. Facundo Cabral era un ídolo total en toda América. Claro, los vieron los cuatorianos, se fueron todos y, bueno, muy amables, terminó de comer, juntó a los jugadores, dio una charla y tráeme la guitarrita, le dijo al representante, porque le iba con una guitarra, no iban a con orqués. Se puso a cantar cuatro o cinco canciones. Nosotros jugamos al otro día a las diez de la mañana, me quedé hasta las siete de la mañana y me contó toda su vida cómo recorrió el mundo, cómo recorrió el mundo a pie, en moto, cómo fue el mochilero. Son esos placeres que te da, además de incorporar conocimientos, no solamente en el fútbol, conocimientos que atesoran a uno como el mejor de los recuerdos. Acá también, en Jujuy, las cosas que puedo contar, las anécdotas que puedo contar, en Salta, Tucumán, en Santiago del Estero, decía, acá dirige todo, esa zona. Ahora, Salvador, es la primera vez que tengo la oportunidad de realizar esta entrevista y de interactuar personalmente con vos, pero la verdad que hay que ser un verdadero profesional para tener este tipo de diálogo con la prensa y a través de la prensa con toda la gente, con los hinchas especialmente, porque el hincha tiene derecho a conocer a su director técnico y empezar a escucharte hablar de esa manera, pucha, que se genera una empatía terrible. Te agradezco la gentileza. Te felicito por semejante profesionalismo. La verdad que los palpareños estamos obligados, después de escucharte, a sentirnos tranquilos, contentos, sabiendo que, más allá de las limitaciones propias del plantel, va a haber un director técnico que le va a poner alma, vida y corazón a cada partido, al igual que los jugadores, ¿no? Sí, porque yo vi el gran Sapla. Ahora han pagado todas las deudas, con mucho esfuerzo, han puesto a Sapla de pie, está ordenado el club, y Sapla era uno de los mejores clubes del norte. Era un destino que todos se peleaban por venir. Bueno, con el tiempo tienen que llegar a hacer eso. Bueno, ojalá que mi paso por acá les pueda dejar algo. A veces uno no gana campeonato, pero deja muchas cosas. Huellas. Sí, huellas. Y deja enseñanza y perfecciona a chicos. A mí me pasó con Zurita en gimnasio y tiro. Me pasó que traje a un día a Rueda y a Cervera y lo vendieron un millón y medio de dólares, por ejemplo. Bueno, me han pasado de un montón de lados esas cosas. La enseñanza, la profesionalidad. Cuando yo vine la primera vez a gimnasia no eran profesionales. Bueno, fuimos haciendo profesional al club, ordenando la utilería, ordenando esto. Y a lo mejor hay cosas que uno gana un campeonato y no deja nada. Se van todos los jugadores y el club quedó, ni siquiera promocionó un chico. Bueno, todas esas cosas nosotros siempre apuntamos a un trabajo integral, educacional. Porque hoy el vestuario cambió muchísimo. Es otra juventud. No es ni peor ni mejor. Distinta. Yo siempre digo, distinta. ¿Por qué? Porque gozan de mucha información por internet. Yo fui a Costa Rica, al tercer equipo, el herediano. Estaban todos peleados los jugadores. Y digo, mire, nosotros tenemos el Martín Fierro que dice, los hermanos se han unido. Y un jugador me contestó, esa es la ley primera. Digo, espere, 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 que yo vengo a Costa Rica y usted me contesta un beso al Martín. No, no estudiamos, profe. Digo, ¿me pueden decir acá la profesión de todos? Dice, todos con quinto año, me dijo el profesor que estaba, que era costarricense, y la mayoría universitarios. Son jugadores profesionales. Sí, 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 pero acá este abogado, este allá. Y el quinto año es obligatorio en Costa Rica. Obligatorio. Digo, con este grupo me tengo que preparar para enfrentar este tipo de grupo. No es lo mismo que... No, sí, seguro. Entonces, bueno, todas esas cosas que uno va aprendiendo. Yo di una charla en la Universidad Pública de Costa Rica. Estaba lleno el salón, digo. Pero si esto es de fútbol, nada. Hablé de motivación, hablé de un montón de cosas. Digo, bueno, me voy. No, espere. Los alumnos le van a... Me bombardearon la pregunta sobre fútbol, sobre motivación, sobre esto, sobre lo otro. Y uno dice, bueno, acá estoy en la Argentina, que creemos que somos los mejores. No, no somos los mejores. Un día me dijo el presidente, el gerente, que era español. Vamos a ir a practicar una vecinal. Vio las vecinales. Un equipo profesional. Soy profesor, teníamos colectivo propio. Fui a la vecinal y me encontré con una cancha iluminada, riego por aspersión, vestuario, cancha de vole, cancha de fútbol. Un centro de adicción para... un centro de adicciones, donde estaban ahí controlando, médicos. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, bueno, todas esas cosas que te van cultivando y mejorando al ser humano, porque dentro de todo, yo soy docente. Nací docente y voy a morir docente. Mi pasión es enseñar y dirigir fútbol, por supuesto. Yo te contacto porque somos gestadores de éxito. Y a veces lo alcanzamos y otras veces no. Pero, claro, esta vez quiero alcanzarlo con Sapla. La verdad que escucharte hablar, a uno se le pone la piel de gallina, porque uno logra dimensionar medianamente ante quién estamos parados. Y sin lugar a dudas, creo que Dios sabe por qué hace las cosas. Y sin lugar a dudas, tu llegada acá, profe, a la ciudad de Palpalá, va a terminar marcando una bisagra entre un antes y un después. Y creo que ha sido, hasta ahora, una de las partes más fuertes es que nos hayas enseñado, a través de toda esta experiencia, que el éxito de un técnico no siempre radica en la obtención de un título. Y que ese es solamente un arista, que también puede ser un técnico muy exitoso cuando deja otro tipo de beneficios para el club. Tremendo lo que acabas de decir. A partir de ahora, ¿cuál va a ser la característica que lo va a distinguir a este primer equipo del merengue? Entonces, intentar jugar, es un equipo de buen pie, un equipo agresivo, que salga a buscar los partidos, por lo menos esa es la idea. Vamos a intentar volcarlo y plasmarlo dentro del campo de juego. Tengo que convencerlo. Yo creo que ya están convencidos, porque es un gran trabajo Prisañú. Tremendo el trabajo de ese alumno. Sí, 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 un gran trabajo. Es un discípulo mío que yo quiero muchísimo. Y cuando él me pidió, dice, quiero que lo siga a usted. Bien, venga, profe. Y bueno, estaba en mi casa de fin de semana, así con mi familia, justo en ese momento. Y le dije, bueno, me voy. Y ellos saben que esto es mi pasión. Yo tengo dos nietos que juegan muy bien. Y que tienen, el día de mañana, ahora juegan a esa edad. Pero tienen unas condiciones bárbaras. Pintan bien. Sí, pintan bien. Y me dicen, andá, 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 andá Salvador, porque me llaman Salvador. Andá, salva, andá, andá, andá Salvador. Bueno, y saben que esto es pasión para mí. Yo, estar acá y verlos correr, estar dentro de una cancha de fútbol, en mí. Y dirigir a Zapla es uno de los pocos clubes que me faltaba dirigir en el norte. Bueno, pero comenzaste bien, porque ayer contra el Lobo, un partido empatado y otro ganado. Al Lobo jujeño, nada menos, con las diferencias que hay, naturalmente, es una gran satisfacción, ¿no? Son ensayos, son ensayos, que dan pauta de que tenemos un buen equipo. El resultado es lo de menos. Lo importante es el funcionamiento. Nos falta mucho trabajo, porque se han juntado ahora. Vienen gente nueva que se tiene que poner bien. Y va a venir algún que otro más, que ahora lo voy a definir con el presidente. Voy a ir a reunirme. Y lo único que pido que la gente apoye, que las empresas apoyen. Es que se identifiquen, que el gobierno apoye. Porque los fútbol, los clubes, son contenedores sociales tremendos. Tremendos. Ayer yo le decía al gobernador Perotti, que me había ofrecido trabajar en el área de Rosario en Deportes. Le digo a Mar, voy a tomar este desafío y voy a estar en Zapla. Y dice, bueno, es lo que te gusta, sí. Pero no te pierdas. Así fue la conversación cortita con él, que lo admiro y trabajé muchísimo. Para que trabajamos con el grupo de técnicos que nosotros representamos. Caminando todos los clubes de barrio y caminando todos los clubes de la provincia. Adoptinando para que sea el gobernador. Y bueno, logró eso. Nosotros queremos que es una gente muy capaz. Habiendo de Formosa. Y yo vi el apoyo que hay hacia los clubes deportivos, al vole y al basque. Fui en San Luis, otro país. Chicos con becas deportivas para que hagan deporte. Fui a Santiago del Estero. El apoyo que hay, impresionante. Bueno, Jujuy tiene también. Porque con el deporte, un vestuario sano y chicos haciendo deporte, cura más que cualquier remedio. Es tremendo lo que estás diciendo. Y esto es periodismo digital, esto es periodismo por internet. Esto se va a escuchar en cualquier parte del mundo. Esto significa, Salvador, que la dirigencia política tiene que entender que cuando se destina determinada cantidad de dinero para apostar al crecimiento, a la colaboración de algún club, no se está gastando, se está invirtiendo, ¿no? Se está invirtiendo, es una inversión. Porque más vale ver un chico en un campo de fútbol que en la calle. Son muchas horas menos de la calle. Y hoy en esta sociedad lo necesitamos muchísimo. Por eso, deporte, salud, seguridad, trabajo, son pilares, pilares en los mejores países del mundo. Porque algunos, viste, el deporte pone, vos, ¿qué tenés que hacer vos? Ah, vos sos mecánico, andás a deporte. No, no, no. Deporte es fundamental. Y eso yo lo noté en Costa Rica que tienen bien claro ese concepto, ¿no? En Ecuador también. Porque en Ecuador los clubes barriales son espectaculares. Y nosotros tenemos que empezar a fortificar esa parte de la seguridad, del deporte, de la salud, del trabajo y de la familia. Por Dios. Del buen día, buenas tardes, ¿cómo le va? Eso es fundamental. Salvador, qué bien que le hace al fútbol argentino tener este tipo de directores técnicos, este tipo de personas que han hecho del fútbol argentino una verdadera profesión. Te invito a despedirte de toda la audiencia, Salvador, mandándole un mensaje a toda la familia Merengue. Bueno, que nos apoyen, que confíen en este trabajo, que confíen en esta comisión directiva que ha puesto en actividad el club y que entre todos tenemos que empujar. Si esto fuera de uno solo, estaríamos jodidos. Hinchas, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, empresarios que apoyen al deporte de su provincia. Entre todos tenemos que mejorar el medio. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.